... Nos gustaría saber, bueno, cuál es su opinión respecto al curso que está llevando esta sesión especial y en dónde va a ser hincapié usted sobre todas las cosas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes, para la audiencia. Bueno, la verdad que en Santa Cruz, como todas las provincias del país, tiene sus temas particulares. Nosotros consideramos que el tema de las privatizaciones, el tema de ICRT, es un tema que ni el oficialismo de hoy fue claro con la consigna de cuál va a ser la metodología que va a llevar adelante con respecto al tema de la privatización, porque hubo presentaciones de la Organización de Trabajadores del Estado para llevar un plan de contingencia adelante y, bueno, la verdad que ni el gobierno que se fue también ha dejado muchas cosas pendientes, entre eso el famoso déficit con que habla la Nación y el traslado del déficit de la Nación a las provincias me parece que no es el camino para que ustedes tengan dimensión. Son en una comunidad que nuclea Río Turbio, por un lado, 28 de noviembre, con Julia Ofur, es aproximadamente 14.000 habitantes en una y 13.000 en otra. Estamos hablando de casi 30.000 ciudadanos que la principal fuente de trabajo y económica es el yacimiento. Por consiguiente, nos parece que hay cuestiones que hay que fijarlas y mirarlas, no tan solo desde el punto de vista económico, sino como un sustento de soberanía, por un lado, porque está ubicado en un sector geográfico muy importante para nosotros. Y la verdad que si hay algo que le sobra a este sector es carbón. Y si habla de ponerse a trabajar y a producir, creo que el camino pasa por ese lado, porque una privatización en una empresa que han dejado totalmente en déficit y quebrada, bueno, va camino a cortarse el hilo por lo más delgado que son los trabajadores. Carlos Pato Méndez es el conductor de ese programa y le va a hacer algunas consultas. Entonces, diputado, ¿cómo le va? La pregunta es esta, porque cuando no hubo acuerdo por el paquete fiscal y cuando el gobierno eliminó la discusión sobre retenciones, dijo, está bien, el tema de retenciones no ingresa al paquete, ahora lo que va a pasar es que van a tener que ajustarse más en las provincias. La pregunta es, usted como hombre de Santa Cruz, ¿en qué se va a ajustar más la provincia y el gobernador? ¿Qué significa que hay menos plata? ¿Menos plata para qué? ¿Para el sector docente? ¿Para obra pública? ¿Cómo se ve la cuestión desde Santa Cruz, desde Río Gallegos? Bueno, la verdad que hay que partir de la base que a los santacruceños, el kirchnerismo, después de 32 años de gobierno de conducción, nos dejó una provincia quebrada económicamente y, por otro lado, sin poderle poner valor agregado a todos los recursos que tenemos a través de distintos tipos de empresas o de industrias, ya sea del sector de hidrocarburos o inclusive de pesca, que fue tan mencionado esto. Entonces, la situación, por ejemplo, nosotros tenemos un déficit en la caja previsional que dependemos también de algunas discusiones que se están dando en este momento con el tema de algunos aportes, como creo que son 12 provincias más. La verdad que la situación es compleja. Santa Cruz no tiene por dónde ajustar más, porque en realidad lo que tiene Santa Cruz en las arcas es deuda. Usted calcule que en la última gestión del año 2023, en el cierre del ejercicio, solamente en el ministerio que manejaba la administración de los fondos de la residencia de la ex gobernadora Alicia Kirchner, un kiosco facturó 260 millones de pesos. Está. Y de ahí empezamos a tirar un hilo que nos va llevando a encontrar una deuda flotante que todavía estamos viendo la dimensión de eso. Y por otro lado, la verdad que creo que es importante y fundamental que los argentinos conozcan y que sepan que Santa Cruz es la primera provincia en poner sus recursos naturales a disposición, tanto como el oro como la plata, somos la provincia que más aporta en la producción de estos minerales y la verdad que la devolución en regalías es poco y nada. Claro. Ahora, hay un tema, perdóneme, muy interesante. Creo que hay mucho uso y abuso de esta explotación. Sí. Hay un tema muy interesante en lo que usted plantea, que es el histórico debate entre nación y provincia. Usted dice que el sistema previsional de la provincia está en crisis, ¿no? Que no alcanzan los recursos. Y sí. Claro, y el tema es que cuando la nación dice, bueno, pero nación no puede asistir a Santa Cruz, que en todo caso Santa Cruz ordene su sistema, que es lo que le dice a Santa Fe, lo que le dice a Córdoba. ¿Y eso no tiene cierta lógica? Bueno, tiene cierta lógica si uno lo mira desde hoy hacia adelante. Lo que no tiene lógica es que fueron varias provincias los que han firmado un acuerdo de armonización del sistema previsional y creo que la nación tiene que cumplir sus compromisos como lo está cumpliendo en este caso Santa Cruz. Hay algunas provincias que por cuestión de falta de transferencia de este compromiso han iniciado juicios a la nación. La verdad que no es el caso de Santa Cruz, pero bueno, si hay un compromiso firmado hay que cumplirlo, hay que ser responsable porque uno en su proyección de cómo tratar de no subir este déficit en Santa Cruz, nosotros estamos trabajando. Bueno, ahora es tiempo que la nación también haga su trabajo. Hasta acá, dígame brevemente, ¿ustedes votan en general en contra y en particular también o hay alguna modificación en la intención del voto suya y de Acevedo, diputado? Bueno, va a ser temas que obviamente estamos discutiendo y creo que se estaba llevando en adelante una reunión con el Presidente de Bloque, la cual está participando Acevedo. Hay temas que para nosotros son innegociables, para nosotros no consideramos que sean ventaja comparativa poder recuperar en beneficio el descuento del combustible porque ya te digo que nosotros aportamos muchísimo de nuestros recursos naturales para que terminen subsidiando el boleto de transporte público en Capital Federal. Entonces siempre encontramos esta misma situación. Nosotros hay temas que nos pegan de lleno que lo vamos a defender y no vamos a ceder en ningún punto que le traiga perjuicios a Santa Cruz. Después hay temas de fondo que van con las necesidades que tendrá el Presidente de poder discutir sobre facultades extraordinarias que hay un punto creo que es el H del artículo 3 que por un lado frena el aumento o deja en vigencia lo que es zona fría, que para nosotros es fundamental mantener un subsidio a la tarifa de gas, pero ese inciso H en el artículo 3 habla que es facultad del Ejecutivo poder modificar. Entonces hay algunas contradicciones que para nosotros son importantes y fundamentales. Lo que sí te quiero dejar remarcado algo, no quiero que se trate más a Santa Cruz con el estigma de que somos la cuna generista, porque la sociedad de Santa Cruz ya reflexionó y ha tenido electoralmente y socialmente otra mirada. Gracias. 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 Gracias.